El estado de Veracruz, ubicado en la costa este de México, es un tesoro oculto para los amantes de la playa, a menudo eclipsado por los destinos turísticos más famosos del país. Veracruz ofrece una experiencia costera única que combina historia, cultura, belleza natural y actividades emocionantes en sus playas. La playa de Boca del Río es conocida por su ambiente relajado y sus aguas cálidas y tranquilas. A poca distancia de Boca del Río se encuentra Playa Villa del Mar, un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza. Para aquellos que buscan emociones fuertes, Playa Chachalacas es el lugar adecuado. Esta playa es famosa por sus fuertes oleajes y es un paraíso para los amantes del surf, para un ambiente más tranquilo y un toque de historia. Playa Tuxpan es la elección ideal. Situada en la ciudad portuaria de Tuxpan, esta playa es conocida por sus aguas tranquilas y su ambiente relajado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!